Conciertos, presentaciones y eventos, una cita con el ocio, la cultura y el entretenimiento. A dónde ir, qué hacer y cómo pasar el fin de semana. Todo está escrito en la Agenda con Laura Martínez Gamiño. Acompáñanos. 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 Contütfen, Hacia el castillo al final de la calle Es justo ahí donde hace más calor Oh, 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 imagínate a las sirenas de la luna Oh, 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 enfapando a las estrellas con pintura Y princesas pasan bailando con vestidos que van volando En un carro aquí azul, el dragón de este castillo Buenas tardes, zona metropolitana de Guadalajara Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través del 1040 AM Detrás de este micrófono está Laura Martínez Gamiño Aquí con información fresca, información que te puede interesar Información que a lo mejor no te puede interesar Pero nunca está de más saber Estamos escuchando la calle de las sirenas Porque estoy preparando un programa Chavo Rooks Sí, todas esas canciones que son de nuestra edad O sea, los Chavo Rooks como... Bueno, yo no soy tan Chavo Rooks Tengo 29 años, no, me da pena decirlo Pero pues esas eran canciones, ahora sí que como dicen De mi época De mi época La calle de las sirenas Ya les estuvimos platicando la semana pasada Sobre este... Únete a la fiesta Sobre el pop tours Y todas esas canciones que en los 90 tuvieron su gran apogeo Les quise poner esta rolita de la calle de las sirenas Que a mí la verdad me sigue gustando mucho Fue de las que más bailé, canté En el concierto de Únete a la fiesta Entonces les dejo esta rolita Sin embargo, pues les traigo mucha información Ayer, si ustedes me pueden escuchar Ando un poquito ronca Porque pues ya les se vea manejando la información De que pues me fui al concierto de Julián Álvarez Me fui al concierto de este... Canta... Pues sí, este artista que ha estado en los últimos días Dentro de la... Pues del ojo del huracán, ¿verdad? Y bueno, pues antes que comenzar con esta información De primera mano Que yo fui casi a cubrir el evento No, fui como fan La verdad tengo que aceptar que sí me gusta Julián Quiero agradecer en operación de cabina Arturo, muchas gracias A cámaras, a Abraham Mendoza Y bueno, tenemos teléfonos en cabina Treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres Tenemos Twitter Arroba Radio Mujer diez cuarenta Tenemos WhatsApp Treinta y tres diez diecinueve cero siete doce Y bueno, quiero mandar un saludo Y todas las buenas vibras para toda la gente Que la está pasando un poco difícil En Texas, en Houston, en el sur de Estados Unidos Les mando las mejores de las vibras Les mando toda la paciencia Ante este fenómeno climatológico Que hoy, bueno, desgraciadamente aumentó ya a cincuenta Los muertos por las inundaciones Y por todos estos eventos meteorológicos Por Harvey Les mando las mejores vibras Y les mando las mejores oraciones Y que todos estemos en frecuencia Porque el amor y la buena vibra Que se sienta para todos A todos los que se encuentran En aquel parte de Estados Unidos Y bueno, pues como ya les había comentado Fui al concierto de Julián Álvarez El día de ayer Se acabó a la una de la mañana Las lluvias no nos ayudaron en el tráfico Las obras tampoco Pero llegamos Comenzó alrededor de las diez de la noche Abrió un chico que estaba en el equipo Julián En La Voz México Alrededor de cuatro canciones Sale Julián cantando Más bien abre su concierto Con la canción Ni Diablo Ni Santo Les voy a platicar un poquito De qué habla esta canción Dice Y tiene un contexto me imagino Porque dice No soy Diablo Ni Santo Más bien estoy en medio Soy tranquilo Si hay que serlo Pero tampoco me dejo En la vida hay más colores No nomás blanco y negro No soy Ni Diablo Ni Santo Más bien he sido aferrado Y bueno Todo tiene un sentido Me imagino que esta canción Tiene un contexto Sobre la situación que está pasando Que está pasando en Estados Unidos Julián Álvarez Que ya le quitaron su cuenta de Facebook Obviamente por las razones Que atraviesa Sobre el supuesto lavado de dinero Y también ya le quitaron Pues su cuenta en Spotify Youtube y todos estos Donde se puede divulgar su música Se le ve entusiasmado Se le ve platicador Sin embargo pues si hace comentarios Que aluden Que la está pasando difícil Un público totalmente entregado Un público que se entregó en canciones Que cuando él pertenece a la banda MS Canciones como Terrenal Con sonido un poco diferente Canciones como El amor de tu vida Canciones como Ojitos Verdes Donde pues el público También se entregó totalmente Un auditorio totalmente lleno No cabía ni un alma más También pues subió al escenario A Pancho Barraza A Alfredito Y subió a otro cantante Que la verdad yo no lo conocía Pero bueno Ahí está Julián Álvarez Un auditorio totalmente lleno Yo un poco ronca Porque bueno Sí, sí canto unas cuantas ¿Verdad? Oigan también rápidamente Se dio en la semana algo Que estalló las redes sociales Alex Sinte Que lo estamos escuchando Pues critica al reggaetón Critica al reggaetón feo Y pues porque Pues mencionó que Este tipo de música urbana Dice Al hablar de la música El cantante dijo Que no soporta el reggaetón Porque el mismo Rímito de todos Porque la misma letra Porque las mismas Misoginias Bivulgaridades Dice Ya estoy hasta pi De todos los días De desayunar Con el mismo bolillo Con nata Hay que variarle Y el reggaetón Viene de los simios Pero pues ahora sí Que es lo que la gente quiere Bueno Vamos a escuchar Aquí les dejo esta canción Que pues yo creo que De las más famosas De Alex Sinte Y ahorita regresamos Con ese tema A veces no pienso Me vuelvo tan frío Me vuelvo tan frío y no estoy A veces me ausento De mis sentimientos Y luego sonrío Y luego sonrío Recuerdo y me aferro a vivir Y a veces quisiera matar Por tu amor Con Justin Timberlake En este homenaje que le hace Este joven ex integrante de la banda NSYNC Y bueno Antes de que se vaya el tema Y que ya habíamos comentado Pues bueno Alex Sinte Andaba muy entusiasta En sus declaraciones Muy Pues muy Vivaracho Muy Pues en una entrevista Que le estaba haciendo A Adela Micha Y bueno Mencionó Que El reggaetón Viene de los simios ¿Usted cree? La música urbana Que ahora Todos los cantantes Eso es cierto Eso es cierto Que todos los cantantes Ahora quieren entrar En este rollo Porque es la moda Porque está en boca Porque como Bien escuché por ahí Cuando el reggaetón Este El reggaetón estaba Era prohibido Entonces como estaba prohibido Pues obviamente A nadie le gustaba Y bueno Desgraciadamente No toda la música De reggaetón Habla sobre Que las mujeres Y que O sea No toda la música Yo invito a Alex Sinte Bueno quizá ni en la vida me hace Pero Alex Sinte Escucha toda la música Porque Aunque tú digas Que no la escuches Tienes hijos Y pues seguramente A tus hijos Les gustará Pues la música urbana Pero bueno Ya no hay que desviarnos Tanto del tema ¿Verdad? Les puse esta Esta canción De De Michael Jackson Porque Supa Más bien Michael Jackson La semana Esta semana Hubiera cumplido 50 59 años De edad Este icono Rey del pop No va a haber Nadie 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 Nunca Que pueda igualar Ni el baile Ni la voz Ni el estilo Aunque déjenme decirles Que mi novio Bruno Mars Pues anda como por ahí En ese estilo Ya les diré El 5 de febrero Que se presente En el Estadio de las Chivas Ya les diré Este show Pero bueno Hasta el 5 de febrero Les diré Más bien Hasta esta semana Les diré Porque creo que cae En lunes Y Y les presento Este especial Para recordar A Michael Jackson Michael Joseph Jackson Nació en Indiana Estados Unidos El 29 de agosto De 1958 Fue cantante Compositor Bailarín Productor Empresario Y filántropo Desde pequeño Demostró talento Para el mundo Del espectáculo Pocos Se imaginarían Que aquel niño Se consagraría Más tarde Como la estrella musical A más vendida De todos los tiempos Michael hizo su debut Profesional En 1964 Junto con sus hermanos Mayores Con quienes formó El grupo De Jackson 5 Siendo Michael El menor Con tan solo 8 años En 1971 Con tan solo 13 años Comenzó su carrera Solista Cuando aún Estaba en el grupo Con el que siguió Colaborando Hasta 1985 Aunque fue Desvinculándose De este Paulatinamente Y enseguida Se convirtió En un músico De éxito Fue un auténtico Ícono de la cultura Popular Y nunca Habrá otro Como él Reinó en el Olimpo De la música pop Durante más De tres décadas Y nos dejó Un legado De canciones Inolvidables Su vida Al igual que su muerte Estuvo envuelta En la polémica Este martes 29 de agosto Michael Jackson Hubiese cumplido 59 años Y su recuerdo Sigue muy presente Entre sus fans En la actualidad Es el artista Fallecido Que más dinero Genera Según la revista Forbes Con un aproximado De 160 millones De dólares Al año Michael Jackson Fue el artista Que más dinero Ha donado A causas benéficas Un hombre solitario Sensible Y excéntrico Que nunca Quiso dejar De ser un niño Pues ahí está Este especial Que Adrián Palma Lo grabó Y le doy su crédito Porque no puse su crédito Pero bueno Recordamos Esta Pues este gran cantante Que ese mismo día Su hija Paris Jackson Publicó Una foto Inédita Junto a él Y dice Que bueno Su hija De 19 años Que la verdad Está guapísima La Paris Es una chica Si ustedes No la han visto Últimamente Pues es una chica Güera Rubia Apiñonada Pues muy guapetona Y bueno Ella compartió Una foto Inédita Con Michael Jackson Que ya está De pequeña Y dándole un beso En la boca A Michael Y dice Deseos de cumpleaños Para el amor De mi vida La persona Que me enseñó Lo que es La verdadera pasión El que me dio Una moral sólida Para vivir Y cómo soñar Nunca más sentiré El amor De la manera En la que Lo hice contigo Siempre estás conmigo Y siempre estoy contigo A pesar de que No soy tú Y tú no eres yo Sé que con todo mi ser Que somos uno Y nuestras almas Nunca cambiarán En ese sentido Gracias por la magia Que siempre Gracias por la magia Por siempre Y para siempre Esto lo escribió La hija de Michael Paris Y bueno Pues también En la semana Se cumplieron Veinte años De la muerte De la princesa Diana Esta señora Que yo creo que Nunca la vamos a olvidar Es una señora Que Que cambió La La historia Del reinado De Reino Unido De la De este reinado Que ya les había hablado De esta serie Que es de Netflix Que se llama La Corona Y que habla De todo este De todo La La Corona Inglesa Y bueno Lady Di Cumplió veinte años Y pues obviamente En Londres Le hicieron Diferentes Homenajes Diferentes Y toda una vida De misterio La verdad Es que Lady Di Tiene una vida De misterio Desde que Pues dicen Que va a salir Un documental Que va a revelar La verdadera Historia De Lady Di Y que va a mostrar Y que obviamente Pues la 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 Corona Británica Pues no quiere Porque pues Quien sabe Que Que tanto Se maneje Que Hilos Se maneja En telarañas En todo esto Y bueno Pues Este Este Pues recordar A veinte años De su muerte Que tuvo una muerte Trágica Andaba con Con un Con un Empresario Muy rico Y por estar 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 Huyendo De los paparaxis Pues tuvo Este Accidente Trágico Que Su carro Quedó Completamente Destrozado Y marca Un antes Y un después De la De la De la De la historia De la Ay De la historia Británica Y más porque Desde ahí Pues su ex esposo El príncipe Carlos Pues ya se casa Con su verdadero Amonos Y les digo Que en todos lados Se venden Y se encuecen Se cuecen Habas O sea En todos lados No porque La vida De un cristiano Normal No también En las grandes Familias En donde Hay poder Y bueno Y en donde Hay más poder Quien sabe Quien sabe Este Que más No sepamos Porque eso es lo que se sabe Y es lo que hemos visto Que ese matrimonio Estaba arreglado Que Nunca se casaron Felices Es que ni siquiera Se ven felices Porque si hacemos Una comparación De como se veían El príncipe Carlos Con Diana Y como se veía Su hijo Guillermo Con esta chica Plebeya Que no querían Tanto Es completamente Diferente Completamente Diferente O sea Se ve Dicen que el amor Que hay dos cosas Que el amor A ver otra vez Ya me ando revolviendo Dicen que hay dos cosas Que no se puede ocultar El amor Y la tos Así que A Lady Di Y el príncipe Carlos No se les veía amor Nunca se les vio amor Y bueno Trajeron al mundo A dos herederos De la corona Así que pues bueno Recordamos Esta historia Que será Gran parte De la historia Mundial Porque marca Y un después Marca un antes Y un después De esta De esta Historia británica Y ya les dejo Estos datos Donde Donde Se festejó Los 59 años Del nacimiento Que pudo haber cumplido Michael Jackson Que también se murió De una manera Pues muy trágica Verdad Y Lady Que también A 20 años De este accidente Bueno yo era una niña Tenía 9 años Y ya me acuerdo O sea que eso quiere decir Que ya tiene muchísimo tiempo Sin embargo Pues nos vamos a un corte Y regresamos A la agenda En esta La mitad De su programa Mente en vivo Desde Guadalajara Jalisco Y bueno A los que todavía No nos siguen En redes sociales Muy mal Déjenme decirle Que está muy mal Eso Porque ya les voy A pasar el twitter Arroba Radio Mujer 10 40 Facebook Radio Mujer Guadalajara YouTube Radio Mujer Y también tenemos Whatsapp 33 10 A ver Otra vez Ando un poco trabada Disculpenme Eso me pasa por desvelarme Creí que sería divertido Desvelarme Y venir a trabajar Creí que sería divertido Perdón Ahí va Ahí va El whatsapp El whatsapp es 33 10 19 07 12 Y también tenemos Instagram Radio Mujer 10 40 Y bueno Estamos escuchando A Carlos Vives Y Sebastián Yatra Tengo miedo Porque Que Me digan Que tengo Cerebro de simio Tengo miedo Alexintec Tengo miedo De que Dijas que Porque escucho Reggaetón Ya soy un simio Ay mira Si me aviste Ah es que Arturo Nuestro Que está En cabina Y moviéndole No le gusta El reggaetón Pero fíjense Que tiene Tienes una novia Que le gusta El reggaetón Verdad Y todo lo que digas Va a ser utilizado En tu contra Basta Bueno Estamos Escuchando esta rola Que ya llegó A sus primeros lugares Es que lo que La gente A ver Porque te alteras Alexintec No te alteres Mira La gente que se altera Envejece más pronto Y tú Pues bueno Joven no eres Verdad Ya estás pisando Tus cuarenta y tantos años Quizás hasta tus cincuenta y tantos No te alteres Deja que la gente Escuche lo que desea Hay gente a la mejor Que no le gusta tu música Yo no me considero fan De Alexintec Quizás me late más Un poquito Maluma Que Alexintec Perdón Crucifica Mira aquí Poyín tampoco Alexintec Que quiere Alexintec Y bueno Para todo hay En esta En esta apertura Y abanico Hay para todos Para el que no le guste El reggaetón Para el que no le guste La banda Que le guste el rock De todo Al final de cuentas La gente es lo que le gusta Pues Pero bueno Ahí está el detalle Estaba viendo que Una nota Donde Kate del Castillo Y Netflix Anuncian Cuando conoce al Chapo Bueno Yo no más digo Esta mujer no se cansa Está viendo que no puede entrar a México Y todavía lanza esto Fíjense El otro día Le vi una entrevista Que le hizo Que le hizo A Adela Micha Y le platica Toda la historia Al parecer Yo no estoy para contarles Pero bueno Es lo que está La entrevista Búsquenla Adela Micha Entrevista A Kate del Castillo Al parecer Kate del Castillo Si tuvo sus Pues ahí Sus ondas Con Sean Penn Cuando Pues andaban Viendo eso Como del Chapo Pero le preguntó A Adela Micha Que si se habían dado Sus besitos Y pues sí Si se dieron Sus besitos Kate del Castillo Y Sean Penn Si se dieron sus besitos Desconocemos Que más pasó Pero bueno Kate del Castillo Anunció Que Que En la plataforma digital De Netflix La serie documental Y biográfica Cuando conocí Al Chapo La historia De Kate del Castillo ¿Qué tal? No te canta A ver Es que es lo que no entiendo O sea ¿Por qué son así? ¿Por qué se aferran? ¿Por qué se aferran a A Kate del Castillo En esa entrevista Dijo que no la había pasado bien Que no la estaba pasando bien Que no venía a México Y bueno Todo casi lo hace en Estados Unidos Y por este proceso Que se le abrió Para ver si Su 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 tequila También tenía Pues estos nexos Con el narcotráfico Con Joaquín Mira Hasta Joaquín El Chapo Guzmán Lo mandó A la friendzone ¿Qué esperamos? O sea ¿Qué esperan los demás? O sea ¿Por qué eres así? Kate ¿Por qué eres así? Pero bueno Por medio de un comunicado Difundido Por Kate Por Kate del Castillo Y Netflix Se desveló Que cuando Que Más bien Desveló Que cuando Conocí al Chapo Se estrenará El próximo 20 de octubre Habrá que verla Hay una serie Del Chapo En Netflix En esta plataforma Pero habrá que ver Qué es lo que cuenta Kate Porque dice Que iba tapada Así con sus ojos Que iba tapada Que no sabían Que iban por la sierra Cuando se encontraron A Sean Penn Y Kate del Castillo Pero hubo todo un proceso Para Para hacer este encuentro Que se publicó En la revista De los Rolling Stones Mira Habrá que ver Qué hay esta serie Yo Bueno No sé Kate del Castillo Pero pues Si ya no quisiera Ella meterse En problemas Si ella ya no quisiera Meterse En tantos rollos Que Con las autoridades Porque al final de cuentas Es un capo Uno de los capos Más buscados De la historia Del mundo ¿Por qué? Pues porque burló ¿Qué digo que burló? O sea Hizo lo que quiso El chapo En O sea Hizo un túnel Un túnel O sea Imagínense la mente De este señor Hizo un túnel O sea Kate del Castillo No se fue con Ay pues déjame No se fue con un hombre Que De la máxima seguridad Este Hizo Un túnel Para escaparse Y esta mujer Pues bueno Se Se arriesgó Y habrá que ver Hay que darle apertura Y también el beneficio De la duda Que nos cuenta Kate del Castillo Sobre esta serie Y bueno Este Y que contará Con tres partes Que relatarán La versión Del artista Sobre lo sucedido Con información Exclusiva Y material Nunca antes visto Y bueno Pues si hay exclusiva Pues habrá Habrá que ver Y bueno Y también dice Por su parte El creador y productor Ejecutivo De la serie David Brom Aseguró Estar emocionado De participar En la saga Más sorprendente De cuando la vida Supera la ficción Exacto Esas son las palabras Esto superó La ficción Todo lo que tenga Que ver con Joaquín el Chapo Guzmán Y que bueno Se ha escapado Y luego que ha regresado Y así Ha superado La ficción Y habrá que verlo Dice que Se siente muy honrado De trabajar con Kate David Brom Y bueno Contará con la participación De Carlos Armella Como director Y bueno Pues hay que ver Mira yo Ya no hemos visto Trabajos diferentes De Kate Desde la Reina del Sur Porque también estuvo En la ingobernable Esta serie Que a mi parecer Pues si Como que No me gustó mucho Y bueno Bueno el escándalo Sobre Kate del Castillo Y Joaquín el Chapo Guzmán Salió a relucir En enero del año pasado Cuando pues ya les comentaba Que la revista Rolling Stone Publicó Este relato Entre Sean Penn Y que tuvieron Este encuentro Habrá que verlo Ya ahí está Les dejo la fecha 20 de octubre Sale La historia De Kate del Castillo Cuando conoció al Chapo Y bueno También Ya Estamos en eso De las series Todos mis amigos Que Están superando Lo de Game of Thrones Que están superando Que hasta el 2019 Va a volver A regresar Esta serie Y Este Y el otro día Estaba leyendo Un Un artículo Muy Un artículo Muy curioso Dice Ver series Eh Empareja Mejora tu relación Según un estudio Yo la verdad Si lo creo Si lo creo Hola Karen ¿Cómo estás? Pásale Pásale Karen Karen Escamilla Productora de Radio Mujer Pásale Mira vamos a comentar Este rápidamente Este estudio Estudio Eh Sobre Ahí va Ahí les va Si no me escucharon Ver series en pareja Mejora tu relación Según un estudio ¿Cómo estás Karen? Hola muy buenas tardes Bienvenida a la agenda Por primera Paren todo Paren las Paren todo Paren prensa No porque estamos en radio Este Bajen el switch Bajen el poquito Pero miren ahí está Ahí está Eh Qué padre tenerte aquí Deberías de venir más seguido Claro Claro que no Claro que no voy a venir Pero bueno Ahí les va Dice La ciencia vala que Cuando ves series Con tu pareja Eh Pues es mejora tu relación ¿Será? Yo creo que sí ¿No? Creo que Cada quien tiene su gusto Entonces es la parte De comunicarte ahí un poquito Para saber Que le gusta el otro Que porque compartes comida Dice que porque cuando estás Estás en una relación Engordas Sabrá Dios Sabrá Dios Sí Sabrá Dios Cómo se maneja ese asunto Sabrá Dios Cómo que Es que no sé Eso de A ver No aparte ¿Quién paga la cuenta de Netflix? Eso es un Mira Dice que cortando tu relación Que te la debes pensar muchísimo Si vas a cortar a alguien Porque ya y le quitas la cuenta Sí la cuenta Y después aparece Ya sabes que serio Está la cuenta del novio De la novia De la mamá Del perrito De todo O sea Todo el mundo tiene la cuenta Cuando son novios ¿No? Hasta la vecina del novio Ajá Pero cuando terminan Cuando terminan Sabes que ya Cuando ya no puedes entrar Déjame decirte Que ahí ya terminó Tu relación ha fracasado Ya Si tú compartes tu cuenta Con tu novia de Netflix Y Ah no Ok Más bien No se agreguen tampoco En Facebook No porque yo soy envidiosa ¿Y tú la compartes? Yo no tengo Yo no tengo novio Ni Netflix Ni Netflix De hecho De hecho si voy a poner Una canción triste ahorita ¿Verdad? Pero bueno Este Ya no alcancé a decirles Pero El estudio consistió En investigadores Que reunieron a 250 estudiantes Que se encontraban En una relación amorosa Y les pidieron que Contestaran una serie de preguntas Sobre sus hábitos Y sus vínculos efectivos Bueno El punto es de que sí Sí ayuda a ver series Si ustedes quieren andar bien Ve A ver Arturo Tienes que ver una serie Con tu novia Para que mejore tu relación Por favor Si las ven No Si ya también la quieres cortar Y le pones a No sé La profecía ¿No? Sí ya empieza a ver series Adelantadas Capítulos Y ya la relación va mal Pero bueno Si usted ve series Con su pareja Quiere decir que va por buen camino Que va bien Yo me retiro Muchas gracias Gracias por acompañarnos Rápidamente Así que pues Nos vamos al último corte Y regresamos a la agenda Pude Decir que no eras lo que yo buscaba Y que tú solamente me gustabas Para pasar el rato y nada más Pude Pero a mí no me gustan las mentiras Y preferí decir que te quería Aunque ahora entiendo que debí callar Pude Tomarte solamente como un juego Pero me hice ilusiones con tus besos Y ahora solo me toca aceptar Que pude haber sido más maduro Ser más inteligente Para darme cuenta Tiempo que tú no ibas a quererme Y saber que tú conmigo Te querías divertir Regresamos a la agenda Y bueno estamos escuchando A también uno de mis novios ¿Verdad? Alejandro Fernández Que se presenta este sábado Dos de septiembre En el Auditorio Metropolitano de la Ciudad Y esta canción es de su nuevo disco Ay Dios mío O sea Estoy bien Estoy bien Arturo Es que Arturo me ve así como con cara de ¿Qué está pasando? Es que déjenme decirles A ver ponmela otra vez poquito Arturo Nomás poquito otra vez la rola Pude tomarte solamente con un juego Pero en mis ilusiones con tus besos Y ahora solo me toca aceptar Tiene muy buena Habla de desamor Pero bueno ahí está Si seguramente pues ya no alcanzaron boletos Y bueno no vayan con los revendedores No vayan No vayan Ya vendrá Va a estar en el palenque No hay que fomentar Que estos Ay me caen muy mal los revendedores Porque Déjenme les platico rápidamente una experiencia Cuando yo fui a comprar hace dos años mis boletos A ver a Julián Álvarez Al palenque Los vendían en una farmacia Y bueno yo ahí estoy formada ¿Verdad? Desde temprano Y había una persona delante Y después como a las dos horas Eran 15 personas Y eran puros revendedores No saben el coraje Que a mí me dio Porque Pues se acaban los boletos Y aparte te los venden al triple No hay que fomentarlo De verdad No a la corrupción No a los revendedores Si tú Revendedor Me estás escuchando Déjame decirte que Tienes un lugar asegurado en el infierno Pero bueno Estamos en nuestro último bloque Y como cada Cada semana Les traigo Los Algunos de los estrenos Que a mi parecer Son de los más atractivos Y bueno Les tengo Esta Esta película Que ya está en cines Se llama Atómica Que lo protagoniza Charlize Theron Es un agente de servicio secreto De inteligencia británica Considerada como la joya De la corona Lorine Que es interpretado Por Charlize Theron Enviada a Berlín A recopilar información Sobre el extraño asesinato De otro agente Encubierto Ella es espionaje Sensualidad Y fiereza En partes iguales Y está dispuesta A utilizar cualquiera De sus habilidades Para mantenerse viva En esta misión Imposible Les dejo Esta Esta película Se escucha interesante Habrá que Habrá que verla Charlize Theron Una ganadora De mejor actriz En el Oscar Entonces seguramente Es un Es una buena película Y se escucha interesante Atómica Ahí les dejo Y también Un viaje por la paz A ver Este Está el tráiler en inglés Pero les voy hablando Sobre Sobre el tráiler Es un Inspirado Hecho reales En el año 2006 Durante Las negociaciones De la paz Entre Irlanda Del norte Dos eternos enemigos El líder de Sinn Féin Martin McGuinness ¿Qué tal con mi inglés? Y el implacable Ionista Compartieron un viaje Y la situación Propició En un inusual encuentro Que quizá Cambiará el curso De esta historia Les platico Son dos Personas Enemigas Son hechos reales Y bueno Se desencadena Cómo se encuentran Y cómo Comienzan a tener Una relación Porque pues Al final de cuentas Son durante Las negociaciones De la paz En Irlanda Del norte Y bueno Su mismo título Lo dice Un viaje Por la paz Entonces Inspirado En hechos reales A ver Aunque esté en inglés La música Nos transmite Algunas emociones Y decimos Quizá Nos late Esta 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 peli Bueno Aquí les dejo Esta Esta película Un viaje Por la paz Y también Les traigo Otra película Mexicana Cómo matar A un esposo Está Vi el trailer No se los puse Porque vienen Palabras Andisonantes Entonces pues Pues pa' Que era Este Habla sobre Una madre De familia Que debe Enfrentarse A las adversidades Que conllevan La separación De un hombre Poderoso Y prepotente Que decide Arruinar la vida Aún después De muerto Es una película Mexicana Es una película Que bueno Con humor Ya saben Mexicano Picante Que tiene El humor De sarcástico El humor De 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 los mexicanos Y de esta Es una comedia Mexicana Les dejo Esta opción Para ir al cine Y también Esta película Que a mí me parece Que será Muy 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 buena Opción Para llevar A los pequeños Y además Estas películas Siempre tienen Una enseñanza Y tienen Una moraleja A ver Vamos a escuchar El tráiler Que si lo traigo En español Más profundo Del océano Hay un mundo De misterio Belleza Y maravillas Disculpen Cielos Hola Soy Deep Y ellos son Evo Y Alice Y esta es Nuestra colonia Genial De los creadores De Madagascar Está bien Pero no tenemos Permitido salir ¿Qué les he dicho Acerca de salir? Pero si le hubiera Hecho caso al abuelo No hubiera encontrado Estos valiosos artefactos ¿Qué es esto? Creo Que es un ser humano No es muy inteligente ¿Verdad? Y de Angry Birds Toons Vamos Hay que explorar Alice ¿No lo vas a detener? Miren todo esto Se ve peligroso Bueno pues estamos Escuchando esta película Que se llama Depp el pulpo Nos presenta En un futuro No muy lejano A los últimos Sobrevivientes Del planeta Un excéntrico Grupo de criaturas Abisales Cuyo hogar Está en la grieta Más profunda De los océanos Protegidos por el mítico Kraken Una catástrofe Hará que Depp Evo y Alice Tengan que emprender Un peligroso viaje Lleno de aventuras Para salvar A todos sus habitantes Y bueno Yo vi El trailer Y la verdad es que Si está muy divertida Tiene unas escenas Muy 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 divertidas Que a los pequeños Seguramente Pues les gustará A los pequeños Les atraerá Esto Porque es más o menos Como de Nemo Así como Perdí Dory Como de esas Historia de Mark Que aparte son divertidas Y a los adultos Nos enganchan Entonces Hay que llevar A los chiquitines A ver esta película Depp El pulpo Y bueno Ahí está Y pues bueno Se acabó La semana Comenzamos septiembre El mes patrio Comenzamos las fiestas Y de aquí Que el pan de muerto Que Que Noviembre Que hay en noviembre Que hay en noviembre Que hay en noviembre Que hay en noviembre Arturo Que comamos Bueno no sé Pero ya siguen las posadas O sea Falta un mes Para que falten tres meses Y se acabe 2017 No sé en qué momento pasó No sé en qué momento Pues se nos fue el año Y tampoco sé en qué momento Pues ya es 2017 O sea Ya es 2017 El otro año Cumplo 30 Qué rápido Se pasa el tiempo Mira hasta Arturo Sí yo también me sorprendo Fíjate Yo también me sorprendo En qué momento cumplí 30 O sea Pero por qué la vida es así No la verdad Muy bien vividos No hay que quejarnos De nuestra edad Ni hay que quejarnos Porque es experiencia Ay Es experiencia Es sabiduría Pero no Hay que disfrutar Este año Y bueno Los Ya saben que a mí me gusta Decirles sobre las lluvias Porque pues No hay que desesperarnos Este mes va a llover mucho Así que No hay que desesperarnos Al manejar Ayer en el Para ir al concierto Julián Estaba horrible Y bueno Ahí tospitando Y que no dejaban pasar Y hay que tener Hay que tener Hay que ser pacientes Para Para En las lluvias Y por favor Si ve que se está inundando Alguna zona No hay que decir No hay que jugarle al vivo Porque a veces decimos Si pasa Si pasó Si pasó Si pasó Y ahí se queda el carro O sea No hay que ser parte De las estadísticas De 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 que pues Ahí le jugamos al vivo No hay que ser así Y bueno Pues yo me despido En esta agenda Espero que les haya servido Lo que les traje El día de hoy Yo me divertí mucho Porque me relajo Estar con ustedes Y me relajo Que me puedan escuchar Y les dejo otra vez A mi A mi novio Número Ahorita entraba Pollo Un grabador Y aquí me decía Bueno pues Laura ¿Cuál es su novio? Dices que Bruno Mars Julián Son mis amores platónicos Hombre Son mis amores Que ni en la vida me hacen Pero bueno Les dejo esta canción Del nuevo Uno de los sencillos Del nuevo disco De Alejandro Fernández Que se va a presentar hoy Y habrá que leer Las reseñas De este concierto Que tendrá Que seguramente Será muy muy bueno Nos escuchemos La próxima semana Soy Laura Martínez Gamiño Muchas gracias Arturo A Bram Y apoyo que estuvo aquí Acompañando A Karen también Y bueno Los dejo Que disfruten mucho Su fin de semana Pero me hice ilusiones Con tus besos Y ahora Solo me toca aceptar Y ahora Yo soy Laura Martínez Gamiño